Exactamente hasta Los Olivos, allí se encuentra nuestro compañero Ayrton Luera. Un camión literalmente se hundió y causó este forado en la pista. Los más afectados, los vecinos. ¿Por qué? Ayrton, buenas noches. ¿Qué tal Marisol? Buenas noches. Así es, tal como tú lo has mencionado. Es un camión de basura que pasaba por la cuadra 2 de Isaac Newton, cuando de pronto, tal como puedes ver en el video, se hunde. Esto debido, pues como tal, denuncian los vecinos, es que la pista no estaba correctamente saneada. En este momento podemos ver el gran hueco, parece un cráter prácticamente, que ha ocasionado este camión. Mira, ahora están ya personal de Cedapal trabajando en este lugar. Ahora Marisol, debido a este incidente, es que se rompen las tuberías y que los vecinos se quedan sin agua por dos días. Ellos ya tienen agua, Cedapal ha llegado hasta el lugar. Sin embargo, ellos piden que este lugar sea saneado. No solamente la parte del hueco, sino la cuadra completa. Nos encontramos con ellos quienes nos van a manifestar cuál es su malestar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Soy Miguel Córdoba, Carrillo, vecino de la cuadra 21 de Girón y San Newton. Nosotros estamos preocupados, estamos incomodados, molestos, porque lo que nos está ocurriendo en este momento. Este es una obra que se ha realizado hace ocho meses. ¡Guau! Y ahora estamos viendo que esa obra no ha sido correctamente establecida con los protocolos que corresponde, porque ha pasado un carro de un menor tonelaje realmente, que normalmente debe pasar por todas las cuadras. Y se ha hundido, no solamente allí. Si la cámara enfoca correctamente, tenemos que toda la cuadra está hundida. Y nosotros estamos pidiendo que nos arreglen toda la cuadra y en forma de L, que se ha malogrado en esta zona. Precisamente, Marisol, vamos a caminar un poco con los vecinos para mostrarte el estado de las pistas aquí en la cuadra 2 de Isaac Newton. Si puedes ayudarme, por favor, Zavala. Fíjate, Marisol, la pista está prácticamente hundida. Mira, está húmeda, además, ¿verdad, caballero? Sí, efectivamente, está hundida en varias partes y por todo lugar donde realmente se ha reparado hace ocho meses. Realmente, en cualquier momento, vuelve a ocurrir otro accidente o otro siniestro de tránsito como ha ocurrido. Este es un lugar donde realmente transita gran cantidad de vehículos, como usted mismo lo sabía. No es uno, dos, ni tres. Este es una vía donde entramos y salimos. Sí, Marisol, te escucho. Ayrton, sí, la municipalidad se ha acercado hasta allí, ¿qué dice el alcalde? Porque imagino que esta obra ha sido la de la pista, por supuesto, hecha por la municipalidad distrital. ¿Qué es lo que les ha manifestado la municipalidad? ¿Ellos han conversado con ustedes? La municipalidad, sí, han venido, han mirado, han levantado algunos informes, pero a nosotros como vecinos no hemos tenido un acercamiento por parte de ellos, ¿no? También tenemos que ser sinceros que Cedapal ha actuado de manera inmediata, pero ha sido tan profundo donde se ha quedado el vehículo que ha tomado varios días para poder sacarlo de aquí, ¿no? Justamente, Marisol, Cedapal ha emitido un comunicado a partir de este incidente. Ellos, no sé si lo tienes en pantalla, ellos dicen que la tubería de agua se ha roto efectivamente y ha sido reparada en su totalidad a las 9 de la noche del día de ayer. Ayer ellos también mencionan que las personas que están trabajando aquí van a reparar en su totalidad el hueco que está aquí. Lo que nos han manifestado los trabajadores es que van a traer tierra seca porque esta tierra ya está húmeda y está inservible para rellenar el hueco. Pero los vecinos, como te digo, Marisol, ellos están pidiendo que sea saneada toda la cuadra, ¿verdad? Lo que pasa... Buenas tardes. El que le habla es el coordinador de la Junta de Sinal de esta organización. El problema principal no es que... Este es el detonante, simplemente. En esta organización existen diferentes calles que tienen el mismo problema. ¿A qué se debe eso? A que Cedapal terceriza y busca personas que no hacen bien su trabajo. Se necesita que supervise no solamente nosotros como vecinos, sino también la municipalidad. Así es, Marisol. Entonces los vecinos piden que toda la cuadra, dos de El Girón, Isaac Newton en Los Olivos, sea saneado. Claro, porque puede pasar otro camión ahí y volverse a hundir, pero esto no solamente es un tema de Cedapal, ojo, es un tema de la municipalidad, porque ellos son los que han llevado esta obra a cabo. Gracias a Ayrton Luguer y gracias a los vecinos de esa zona por sus testimonios. Un joven de 22 años...